Cuenta regresiva para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que tendrán lugar el próximo 13 de agosto y una de las candidatas que se muestra hoy como más competitivas es Patricia Bullrich Luro Puyredón, una de las precandidatas de lo que es Juntos por el Cambio, una persona con una extensa trayectoria política. No necesariamente eso deviene en algo bueno. Y alguien que trabajó mucho sobre esta carrera es Ricardo Rajendorfer, que publicó el libro Patricia allá por el 2019. Y bueno, buenas tardes Patán, gracias por este tiempo. La primera pregunta era, en ese momento cuando salió el gobierno, si mal no recuerdo, salió para septiembre. Tengo septiembre u octubre. El gobierno de Cambiemos, ya habían sido las PASO, el gobierno de Cambiemos aparecía en Franca Retirada. ¿Qué te motivó a investigar? Es cierto, uno entiende que la publicación fue en ese momento, que el trabajo ya había sido hecho. Pero ¿qué te motivaba de un personaje que aún Cambiemos ganando, era todavía momento de una reelección de Macri? Un personaje que no aparecía en principio con la potencia que la vemos hoy, ¿no? ¿Qué viste vos ahí? Mirá, te confieso que lo único que vi fue un ofrecimiento editorial. En consecuencia, este libro no fue fruto de mi propia iniciativa, sino de un ofrecimiento del editorial Planeta. Que al principio, confieso, no me entusiasmó en demasía porque, digamos, me resultaba farragoso la perspectiva de tener que dedicarle cinco o seis meses de mi vida a esa mujer, ¿no? Este, prefiero dedicárselo a otras. Pero, este, de pronto sentí, de pronto comprendí que a través de, del medio siglo de trayectoria política que tenía Patricia Bullrich, podía yo escribir, podía yo enfocar desde su punto de vista, o mejor dicho, desde el punto de vista de su existencia, este, medio siglo de historia argentina e incluso correrme hacia el siglo XIX para escribir sobre sus antepasados, dado que ella pertenece a una familia de prosapia, ¿no? Eso sí me entusiasmó y, este, mi libro de algún modo está centralizado en esa travesía. Hay una cosa, vos, cuando vas contando esta trayectoria zigzagueante, que ella está primero con Gallimberti, después aparece en Democracia con Cafiero, después va con, este, con, con Menem, y vos siempre vas contando toda esa realidad y siempre, bueno, había un acto o algo, y hay como un latiguillo que usás siempre, que de costado, en fotos, en publicaciones, aparecían, se adivinaban los rulos de Patricia Bullrich. O sea, siempre como un personaje de secundario para abajo, ¿no? ¿Qué te parece que hizo, o qué movimientos hizo, para que hoy estemos hablando de ella como una clara protagonista de la política argentina? Mira, este, lo que vos preguntás tiene por respuesta o tiene por escenario toda una constelación de factores, ¿no? En ese sentido te podría decir que no es infrecuente que alguien que haya empezado a militar en la izquierda, o mejor dicho, en este caso, en la izquierda peronista, termine situado a la ultraderecha, como tampoco es infrecuente que personas que, este, se iniciaron en la política desde la ultraderecha hayan terminado tomando, este, posiciones, más bien izquierdistas, ¿no? Este, el ser humano... Abundan más los primeros casos, ¿no? ¿Cómo? Abundan más los primeros casos, ¿no? Abundan más los primeros casos, aunque, por ejemplo, Rodolfo Walsh es un tipo que empieza militando en la Guardia Restauradora Nacionalista, creo, y bueno, sabemos cuál fue el derrotero y la ubicación que fue tomando con los años, ¿no? Esos, digamos, todos los seres evolucionan o involucionan. Al respecto, el general Perón tenía una frase muy hasta graciosa. He visto derechistas que pasaron a la izquierda, izquierdistas que pasaron a la derecha, pero nunca vi un idiota que se hizo inteligente, ¿no? Lo que pasa que, en el caso de Patricia Bullrich, esa travesía es marcadamente escalonada, ¿no? Es marcadamente escalonada, o sea, estuvo, como vos dijiste, en el peronismo de izquierda, después con Cafiero, después con Menem, después con el gobierno de la Alianza, después con el macrismo, etcétera, 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 ¿no? En ese sentido, se podría decir que se trata de una persona muy cambiante, pero yo no creo que sea así. Yo pienso que ella siempre fue la misma persona, puesto que todo su libido estuvo depositada en la acumulación de poder, sea donde fuere, y siempre al lado del ganador de turno, ya sea Galimberti, ya sea Cafiero, ya sea Menem, ya sea de la Rúa, ya sea Macri, solo que ahora ella se percibe como la ganadora de turno, o sea, ella por primera vez ha abandonado su rol, su posición de eterna ladera, ¿no? Pienso que es así, y pienso que ese posicionamiento que en los últimos tiempos la ha situado en la ultraderecha del escenario político argentino, se debe al corrimiento hacia la derecha de buena parte del espíritu público. Pienso que si hubiese sido la inversa, o sea, en el caso de que en este momento el espíritu público se mostrara amigable con la izquierda, o si hubiese un corrimiento hacia la izquierda, Patricia Burdich encarnaría una versión desmejorada, qué sé yo, de Rosa Luxemburgo, ¿no? A ver, a modo de, o de intento de refutar, con el kirchnerismo no lo hizo, por ejemplo, cuando se había corrido ese sentido común más a la izquierda, centro izquierda, como querramos llamarlo, ella siguió más por el sendero por el que, bueno, hoy está, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que el kirchnerismo de algún modo es fruto de la crisis del 2001, donde ella había tenido un relevante papel al, entre otras cosas, haber podado el 13% de las jubilaciones y de los sueldos estatales. No es que ella se negó o no contempló la posibilidad de ingresar a ese espacio político, o sea, el kirchnerismo, sino que, digamos, tanto la historia en general como el kirchnerismo en particular le cerró la puerta de la cara. ¿Cómo fue eso? Sí, ella tuvo, digamos, en algún momento del 2003 una serie de, yo diría, aproximaciones, o sea, se tiró el lance de participar del proceso que iniciaba el kirchnerismo en el 2003, pero, digamos, su figura, digamos, en ese momento estaba muy mal visto precisamente por el papel que había tenido en el gobierno de la Rúa. Hay una cosa en el libro también que es interesante que vos, para contar a ella y a partir de ella toda esta historia argentina que vos nos decías antes, tomás la muerte, ¿no?, como hilo conductor. El libro, si mal no recuerdo, empieza con la muerte de unos gendarmes que ella manda a Jujuy, aparece toda la situación, bueno, en los 70, muertes familiares. ¿Por qué elegiste ese tópico como hilo conductor? Mirá, es un hilo conductor de su vida, o sea, esa travesía a la cual me refiero constantemente, estuvo también atravesada por la muerte, por la muerte en situaciones ajenas e involuntarias a ella, y no tan involuntarias. De hecho, su primer acto de gobierno como ministra de Seguridad del Macrismo fue enviar vehículos que no estaban habilitados para ese tipo de tránsito a un contingente de gendarmes para reprimir a la organización de Milagros Salas que se manifestaba frente al Palacio de Gobierno de Jujuy, ¿no? O sea, lo primero que hace es mandar tres micros llenos de gendarmes a pedido de Gerardo Morales. Uno de esos micros se cae en una zona montañosa, muriendo 43 gendarmes. Desde luego, no fue un hecho, digamos, no se le puede achacar la responsabilidad de ese hecho, pero, digamos, su debut en la función pública dentro del macrismo estuvo asignada por esa desgracia. Y con anterioridad también, digamos, hubo muchas otras desgracias que se remontan incluso a su época en la cual militaba en la juventud peronista y en la organización Montoneros. Por ejemplo, digamos, asiste a una cita con unos compañeros que debían realizar un operativo, creo que en el año 75, y al llegar ella, al bajar ella del colectivo, advierte presencias sospechosas, o sea, algunos falconverdes, personas con pinta de patotas del ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Se va para otro lado, al rato se escucha una serie de disparos y efectivamente esa cita estaba cantada y quienes asistieron a esa cita fueron acrimillados por esa patota, esa patota militar. En, digamos, también, como solo he contado en el libro, en exclusiva, porque no había salido eso en ningún lado, en el secuestro de los hermanos Born, que fue una operación de la columna norte de Montoneros, a la cual ella pertenecía, muere, no solo el chofer de los Born, que al ser emboscado por el grupo operativo encabezado por Gallimberti, y por su cuñado, Gallimberti era el hermano, la pareja de su hermana Julieta, el chofer trata de manotear la guantera para sacar un arma y recibe una ráfaga de metralladora que también mata al tipo que tenía al lado. Al principio, se pensó que era un custodio o un ejecutivo del grupo, resultó ser un ejecutivo del grupo, del grupo Bugeborn, que esa mañana tuvo la mala suerte de ir a desazunar con los Born a su residencia en la zona norte, creó en San Isidro, y se dirigía con ellos a la sede corporativa del grupo. Ese mismo día trasciende su nombre, Alberto Vos, y resulta que ese Alberto Vos era nada menos que su tío, era nada menos que su tío, era el primo hermano de su madre, era Alberto Vos Luro, ¿no? O sea, digamos, en relación a toda una serie de hechos que sucedieron cuando ella militaba, se deslizó la sospecha de que ella sería una delatora o una infiltrada o algo por el estilo, no es así, no es así, pero, digamos, este, por ejemplo, dentro de las fuerzas de seguridad, fundamentalmente, después del desbarrancamiento de ese micro y la muerte de los 43 gendarmes se corría la bola de que ella en realidad era, como podría decir, de que ella era yeta, ¿no? Tampoco, digamos, es una afirmación política, sino que tiene que ver con lo que podríamos llamar el pensamiento mágico, pero tiene esa fama. Otro hecho, digamos, trascendente, y el que está ahí ya lo trae, ¿no? Uno pensaría en general a alguien que haya, le haya tocado de cerca o algo así, trataría de sacárselo de encima y ella busca, como para mostrar su carácter todo, tuvo que ver con, bueno, la muerte, el asesinato de Santiago Maldonado durante su gestión bajo el Ministerio de Seguridad. ¿Cuál fue la implicancia que ella tiene? Mirá, digamos, ese hecho que fue caratulado por la justicia amiga, por la justicia amiga del macrismo como un accidente de natación, en realidad fue un accidente de natación, fue un ahogamiento en medio de una represión atroz y desaforada, a lo que agregamos también la muerte de Rafael Nahuel algunos meses después, durante otra represión atroz y desaforada, esta vez llevada a cabo por otra fuerza que dependía de ella, la prefectura, ¿no? En ese sentido, este, con o sin intención, este, yo diría que Patricia Bullrich debe esas dos muertes. bien, la última, así como antes hablábamos de la capacidad que había tenido para de lugares de heladera, hoy ser protagonista, ¿cuál te parece que es su capacidad para una persona con toda esta trayectoria, digamos, con, o prontuario, podríamos decir, no, digo, de haber recortado el 13% de los jubilados, que salga ahora a hablar de blindaje con todas las, haya podido sobrevivir? Es raro, es raro, es, yo diría, un milagro bien argentino, ¿no? Ella tiene un doctorado en ciencias políticas, creo, que ese se podría catalogar de milagro universitario, ¿no? Porque vos escuchás hablar y, este, pese a a lo criticable que puede tener el tema del blindaje, pese a lo criticable que puede tener, este, el tema de recurrir para realizar ese blindaje y para romper lo que llaman cepo al Fondo Monetario Internacional, lo cual, digamos, es una ensoñación muy peligrosa, este, hay que escucharla hablar de economía, ¿no? Hay que escuchar hablar de economía y uno se pregunta cómo diablos consiguió esa mujer, digamos, un doctorado, ¿no? No sólo cuando habla de economía, hace unas semanas hice un viaje relámpago a España donde participó de un foro que dirige el escritor Vargas Llosa, donde se explayó sobre la política universitaria, ¿no? Y, digamos, era asombroso, era asombroso no sólo sus balbuceos, sino también las burradas que decían, ¿no? Parecía un estudiante que sanatea una lección oral que, digamos, en absoluto estudió, ¿no? A mí me da esa impresión, o sea, no es que su oratoria no sea brillante, sino que de algún modo su capacidad intelectual, digamos, es bastante cuestionable. Pero, ¿y por qué alguien así te parece que hoy puede tener asidero? Porque es cierto, cuando sale de sus bravuconadas fascistas, de que voy a meter preso a todo, voy a matar a todo, es muy elemental aún hasta para un referente de derecha. Sin embargo, bueno, está donde está. Sí, 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 o sea, este, mirá, viene a mi memoria para responderte una frase de Gramsci que decía el tiempo viejo ya murió, el tiempo nuevo puja por nacer, es el tiempo de los monstruos. Bien, Patán, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y volvemos a recomendar Patricia, el libro de 2019 con, bueno, la biografía política de Patricia Bullrich. Gracias, Suktivis. Gracias. 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 Gracias.